Hola, bienvenidos a la sección Senadores en Redes. Iniciamos con las reacciones en Twitter de los senadores, luego de que el presidente Iván Duque decidiera nombrar al que fuese canciller Carlos Holmes Trujillo como nuevo ministro de defensa, tras la renuncia de Guillermo Botero. Aquí van los que aplaudieron la noticia. En buen momento llega la designación de Carlos Holmes Trujillo como nuevo ministro de defensa, a quien le deseo éxitos en este gran desafío. Colombia necesita garantizar tanto la seguridad como la protección de los derechos humanos. Ahora a los que les cayó como balde de agua fría. ¿Qué supone una con el nombramiento de Carlos Holmes Trujillo? Que definitivamente el gobierno de Arroba Iván Duque no quiere comprometerse con la paz. Arroba Antonio Sanguino El nombramiento de Carlos Holmes Trujillo como ministro de defensa podría ser otra equivocación del presidente Duque si, primero, el nuevo ministro de defensa traslada sus criterios trasnochados de guerra fría que impuso en su paso por la Cancillería de Colombia. Arroba Sandra Farc Arroba Carlos Holmes Trujillo es designado como el nuevo Arroba Min Defensa. Como decía mi abuela, es peor el remedio que la enfermedad. Si va a dirigir las Arroba Fuerzas Mil Col y la seguridad nacional como ha conducido las relaciones diplomáticas, entonces preparémonos para una guerra con nuestros vecinos. En el país cada vez toma mayor fuerza el paro nacional convocado para el próximo 21 de noviembre, ya que a los sindicatos y movimientos sociales se sumaron los maestros y los estudiantes. Arroba Gustavo Bolívar El paro nacional del 21 es un grito de indignación de un pueblo oprimido y abusado por décadas. Es la notificación al gobierno de Duque de sus pésimos primeros 15 meses. Es solidaridad con niños, indígenas y líderes sociales asesinados por la política nefasta de los falsos positivos. No a las mentiras del paro, porque quienes están promoviendo este paro no tienen ningún interés en los temas que están tratando. No están hablando verdaderamente de las pensiones y de la deuda pensional que tenemos los colombianos, porque no es cierto que el gobierno tenga una reforma pensional, como tampoco es cierto que el gobierno tenga una reforma laboral. Se llevó a cabo la elección del nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral, quien reemplazará el cargo del difunto Heriberto Zanabria. La decisión se dio a través de votación del Congreso Pleno. Estas son algunas de las reacciones de los senadores. Arroba Didier Lobo Gracias al respaldo de las bancadas del Partido Liberal y del Partido de la U, unificamos criterios del Partido Cambio Radical para lograr la elección de Virgilio Almanza, como nuevo magistrado del CNE Colombia. Arroba Petro Gustavo La bancada alternativa votó a favor de respetarle al Partido Conservador su curulo en el Consejo Electoral. A pesar de su uribismo, no consideramos que de nosotros debía provenir un acto de arbitrariedad contra una fuerza política con la que no concordamos. Arroba Richter López Con 54 votos de Senado y 88 de Cámara, hemos elegido durante el Congreso Pleno a Virgilio Almanza Ocampo, como magistrado del CNE Colombia. Confiamos en su idoneidad para asumir este cargo y le deseamos éxito en sus labores públicas. En medio de una propuesta de buscar un nuevo mecanismo para adelantar las mociones de censura, la plenaria del Senado no logró los votos para aprobar la moción de censura que había en contra del exministro Guillermo Botero. Por lo tanto, se hundió. Arroba Roy Barreras 49 senadores se quedaron hasta el final acompañándonos votando la censura. Dos razones por las que otros no votaron. Unos creían que ya caído el ministro, la censura era innecesaria. Y otros escaparon del salón, faltando a su compromiso. Es el filibusterismo. Venden su conciencia. Así finaliza nuestra sección Senadores en Redes. ¡Hasta pronto!